Y allá en Chigoba, capital, ya se encuentra listo Adrián Macías. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro y amigos de la auditoria. Me da gusto saludarlos. Buena semana para todos. Pues ya prácticamente se están afinando los detalles acá en la capital del estado de lo que será el tercer informe del gobierno del gobernador César Duarte en el Teatro de los Eves, acá en la capital. Y señalar que en ese sentido, como ya lo incluso lo podemos escuchar en el cinto que se expone el mandatario estatal, pues él habla de que ha sido una gestión bastante complicada. También señala que toma la rienda del estado en un momento difícil donde la violencia prácticamente tenía el poder en varios municipios de la región y se ha logrado estabilizar toda esa situación. Se destacó el apoyo que ha recibido por parte de la federación en el combate a la violencia en ese momento en los últimos meses de gobierno, en los últimos años de gobierno del presidente Calderón y los meses que lleva Enrique Toña Nieto al frente del país, donde mismo pues ha estado aún más la colaboración entre las corporaciones policiales, en la zona donde se ha tenido que recurrir a su asistencia y que con todo ello pues ha logrado ya tranquilizar al país. Ahorita incluso en este reciente spot que escuchamos, lo mismo nos decía en una entrevista de banqueta del mandatario estatal, que ya ocurren menos delitos de locos en la región, incluida en Ciudad Juárez, lo destaca él. Y que todo ello también se ha debido a la coordinación que ha habido con las corporaciones policiales de cada municipio. El mandatario estatal señala que también habrá de seguir en su mismo rumbo durante estos años que le quedan en su gobierno con la misma entrega y con la misma distribución. Pero el miércoles cuando esté rindiendo ya su tercer informe de gobierno, César Duarte Salles. Y por otro lado, que también ya se prepara para hacer lo propio, es el alcalde de la capital y Estado, Marco Adán Quezada, pues en su mayoría hemos, nosotros, podido platicar con los regidores de los partidos contrarios a él, a excepciones de él, Alejandro, y pues a diferencia de los que nos pudiésemos encontrar ahí entre las cuales aquí los amistos le citan como buena en la administración de Montagán Quezada, señalan que el único problema que ha habido con él es que no ha sido puntual en las obras que él se comprometió a realizar, a entregarlas en determinado tiempo. Y no hubo tantas complicaciones que le invieran hacerlo como él lo dijo en este momento. Sin embargo, las ha cumplido y se ha perdido, pero las ha hecho, y dentro de todo no hubo un desilparro de recursos, porque la única deuda, vale la pena señalarlo a nosotros, que heredará la siguiente administración, tiene que ver con el transporte del videobus, los 250 millones de pesos que el municipio le correspondía a aportar en este proyecto, y para lo cual adquirió un crédito del cual ya solamente le resta por pagar 170 millones de pesos, con una mensalidad de 5 millones, que hasta el momento pues no presenta ningún atraso. Entonces, los palitos se soliciten como buena la administración de Marco Adán Cetada, y la que no son veo con la ciudadanía, tienen una percepción, tienen una opinión muy positiva hacia el mandatario, que está ya por concluir también su periodo aquí, en la capital del estado. Y, Alejandro, bueno, en esta fin de semana se llevó a cabo la ruta 1.1 hacia la capital, esto tiene que ver con todo el corredor cultural, en distintos eventos que se realizaron en la ley del libro, en el primer cuadro de la ciudad, alrededor de la presidencia, de la catedral, de las calles aledañas, entonces, además de esto, podía conseguir cerveza, había distintos puestos de comida, y en cada punto se presentaba algún artista local y distintas exposiciones, además de artistas internacionales, de pintura, de escultura, todo ello, y fue una asistencia increíble, las calles de Parnabarotá, se harán con fichado de caminar, y la gente se lo pudo visitar, no se registró ningún incidente en todo este evento que se llama ruta 1.1, la segunda vez que se realiza, y ahora tuvo más participación de la prioridad. Alejandro, por favor, la información desde la capital del Estado. Perfectamente, muchas gracias, Adrián. Gracias a ti, muy buenos días.